Es un gusto y un placer saludarlos a todos ustedes que nos acompañan en la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información aquí en Coahuila comenzamos. Empezando con información de Acuña, el DIF municipal al pendiente de la salud de las familias acuñenses, trae la Feria de la Mujer el 7 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Comunitario Altos de Santa Teresa. En nuestra capital, el alcalde José María Prostosiller lideró la rodada Ellas al Volante en Saltillo, celebrando el Día Internacional de la Mujer con pasar y talleres de desarrollo ofrecidos por el gobierno municipal. Por otro lado, en la región Laguna, el viernes 8 de marzo en la Plaza Mayor se dará inicio al reto TRC-14, donde competidores recorrerán más de 600 kilómetros en vehículos tipo Razer hasta Real de 14, San Luis Potosí. En Monclova, la Asociación de Historiadores y Cronistas de Coahuila organizó un encuentro en el Museo Coahuila y Texas, donde destacados académicos abordaron la historia regional, incluyendo el Bicentenario de la Formación de Coahuila y Texas. En nuestra ciudad vecina se anuncia el cierre temporal de vialidades por rehabilitación de calle. Se les agradece su comprensión y colaboración por mantener las vialidades libres de autos estacionados, tomando vías alternas. Y con información del gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el delegado estatal de la Cruz Roja, Raúl Gerardo Salinas, encabezaron la colecta anual en Coahuila, fortaleciendo el compromiso solidario con la comunidad. Y no menos importante, cerrando con la información, el magistrado presidente, Miguel Meri, participa como panelista en la presentación de las audiencias judiciales virtuales en México después de la pandemia, donde se analizan los hallazgos de dicho documento. Y fue un gusto que nos hayan acompañado con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informada.